Podré ser o no de tu agrado, pero es que yo soy así Voy dejando huella en cada papel que escribí Dios me dio la vida para disfrutar de ella Pero en ella pocas cosas veo que me hagan feliz Busco la libertad para pecar en un mundo lleno de espinas Donde hay más gente con odio que con puta autoestima La soledad es la cárcel mental de un hombre solitario Su mente es un extraño código binario No todos los caminos llegan a buen puerto En momentos me recuerdo mitad vivo mitad muerto La vida da lecciones de la es que hay que aprender Y a veces equivocarse es un gran acierto Monjas en Montblain pertenecéis a una abadía Os miro fijamente, en tus ojos veo cobardía Llevo toda la vida viviendo en la oscuridad Por raro que parezca siempre duermo de día En un futuro el pobre será rico, el noble será campesino No creo en la existencia de un Dios divino Mas yo soy adivino, fan del rap y del vino Pues ya conozco mi destino Y es que nacimos pa' acabar muriendo Hay que creer la reencarnación No saben que la Biblia es un falso cuento Y es que aquí sigo día a día Siguiendo una rutina corriente Mamá me dijo hijo, si te gusta el rap escribe Ser buen amigo no es estar cuando te lo piden Ey, ser buen amigo es estar siempre Tengo mi propia conciencia, no doy mi brazo a torcer Camino sobre una cuerda y sin miedo a caer La vida me ha dado palos de los que he aprendido Pero aquí sigo con más ganas y más fuerzas que ayer Entre recuerdos y añoranzas sigo en esto del rap La venganza del humano es despiadada y letal Por muy mal que vaya tu vida no pierdas la esperanza Cuando menos te lo esperas ves la luz al final Ignora opiniones ajenas, nadie te pondrá cadenas Tú confía en ti mismo y siempre conserva tu fe Deja de egoísmo aparte, será tu propia condena Más la vida es como una partida de ajedrez Tranquilo en todo momento, aprendid del viento Pues él me enseñó todo lo que iría, yo sé Desde el principio fue capaz de traer personas Pero también fue capaz de impedirlas volver